La verdad que la evolución que hemos tenido de los jugadores ha sido muy positiva. Entendemos que se han entregado al máximo para entender la manera en cómo queremos jugar, de cómo se quiere entrenar. Y la verdad que estamos muy felices y por lo que hemos visto, y en este caso a mí lo que me compete en la parte táctica, han sido muy aplicados y entendiendo cada una de las situaciones que le pedimos nosotros para el equipo. En la parte anímica lo veo excelentemente, lo veo muy unido, con muchas ganas de aprender y de ejecutar las situaciones que le pedimos nosotros en el campo y nuestra forma de jugar. Seguimos sumando conceptos que seguramente en el día domingo, como pasó en el primer partido con Puebla, se van a ir viendo en el campo de juego. Así que vemos un futuro bastante alentador con un grupo que anímicamente está muy bien, que ha trabajado muy bien y estos 15 días a nosotros nos vinieron muy bien para que ellos terminaran de conocernos definitivamente en el entrenamiento y la manera en cómo queremos jugar. Y hoy te diría que podemos llegar en óptimas condiciones para el fin de semana. Y ojalá que todo lo que hemos hecho, lo bueno que han hecho ellos en el campo, en los entrenamientos, lo podamos ver el domingo y lo podamos lograr un triunfo que seguramente eso va a asegurar la idea en el grupo y no solamente la idea sino que también la moral de todo el grupo en general. Las estadísticas son eso, son estadísticas y siempre digo que las estadísticas muchas veces están para romperlas. Sí que me preocupa el poco gol. Nosotros cuando entramos en un plantel obviamente hay distintas curvas de edades y eso no se puede cambiar, es la realidad. Lo que sí te puedo decir es que todos los jugadores están trabajando a la par, grandes y chicos o medianos en cuestión de edad. Para nosotros todos tienen opciones siempre y cuando defiendan esa opción en el campo cuando les toque jugar y en el día a día con el entrenamiento. Y como dije, cada uno va a defender su titularidad exigiéndolo a nosotros como cuerpo técnico para que elija a los mejores y una vez que está dentro del campo tiene que jugar y rendir de la manera como para poder conservar ese lugar. ¡Gracias!